en este proyecto de curso se propuso detectar el estrés utilizando señales de audio se diseñó un protocolo experimental basado en el prior social stress test para inducir estrés en los participantes los participantes presentaron sus anteproyectos ante dos profesores quienes los cuestionaron para elevar su nivel de estrés además se recopilaron grabaciones de audio en momentos clave antes durante y después de la presentación así como un cuestionario en el cual los participantes indicaron su nivel de estrés luego bien el procesamiento y análisis de los datos en esta etapa se extrajera una variedad de características acústicas relevantes como resultado se obtuvo un clasificador binario de estrés con el algoritmo de inferencia gradient boosting el cual obtuvo un f1 score de 0.88 además se observó que la frecuencia dominante en el habla está asociada con los niveles de estrés reportados por los participantes mostrando que a mayor estrés los participantes hablaban en un tono más agudo estos resultados son relevantes ya que sugieren la posibilidad de implementar detectores de estrés mediante las señales de audio del habla lo que permite una intervención temprana y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas